La imitación de Cristo de Tomás de Kempis, Libro Tercero, Capítulo 31 Desprecio de toda criatura para encontrar al Creador Oh dolor, después de una breve concentración, nos lanzamos hacia afuera sin analizar nuestras obras con un examen estricto. No examinamos nuestras acciones. En realidad, el gran diluvio vino porque todo mortal había corrompido su camino. Cuando nuestro afecto interior está corrompido, necesariamente se corrompe también la consiguiente acción externa, porque nació privada de fuerza inferior. Los frutos de vida virtuosa proceden de un corazón puro. Se indaga cuánto ha hecho uno, pero no se examina de la misma manera con cuánta virtud lo ha cumplido. Se investiga si alguno es fuerte, rico, hermoso, hábil o un buen escritor, buen cantor, buen trabajador, pero se calla por parte de muchos si es un verdadero pobre de espíritu, paciente, manso, devoto y cuánta vida interior tenga. La naturaleza mira lo exterior del hombre, la gracia penetra en lo interior. Aquella se engaña frecuentemente y ésta, para no engañarse, confía. La naturaleza mira lo exterior del hombre, la gracia penetra en lo interior. La naturaleza mira lo exterior del hombre, la gracia penetra en lo interior.